Buenos días, hoy es martes, día 6 de junio y vamos a empezar el día a tope haciendo un desayunazo para empezar el día con mucha energía, vamos allá Ya tengo el desayuno preparado, voy a desayunar manzana con arroz y pavo y me quedo con hambre porque como mucho gente, como muchísimo me voy a hacer plátano con fresas cortadito Bueno familia, y después del pedazo desayuno que me he pegado estoy aquí en Sanz a punto de coger un tren para Madrid así que vamos allá Gente, ya estoy aquí en Madrid y como habéis visto estoy en el FOA que diréis, ¿qué coño es este sitio Ari? ¿Dónde estás? Es el evento más grande de publicidad de España y estoy aquí con mi agencia Vid que me pidieron que viniera a dar una charla y el sitio ese que os he enseñado, que es como un teatro, o sea hay un montón de personas vamos a estar ahí respondiendo preguntas y contestando a cosas, ¿vale? O sea, qué vergüenza, creo que nunca en mi vida había hablado delante de tantas personas pero bueno, siempre hay una primera vez para todo, así que ya os diré qué tal que madre mía, qué vergüenza y encima yo que no sé hablar, yo no sé qué va a pasar ahí verdad que la decoración está guapísima, o sea, está todo ambientado a la jungla mola un montón, hay un montón de comida, pero yo estoy haciendo dieta, no estoy comiendo mierda así que no puedo coger nada de eso, nada de palomitas, ni nada de chocolate que están regalando tablitas de chocolate, o sea, literalmente puedo ir y cogerme cinco si quiero más comida por aquí Padre familia, ya estoy en el hotel, madre mía, qué vergüenza yo creo que lo he hecho bien, o sea, os tengo que decir que estaba muy nerviosa era mi primera vez hablando delante de tantas personas, o sea, no sé si se apareció en el vídeo pero era como un teatro enorme con un montón de personas, mil cámaras, mil luces, con el micrófono madre mía, qué vergüenza, en verdad hablo delante de mil personas cada día con mis historias pero es que físicamente es otra movida y la verdad que estaba súper nerviosa, el corazón me iba a mil pero bueno, creo que he hablado bien dentro de lo que cabe, la verdad que me lo he pasado muy bien ahora os voy a enseñar el hotel en el que me voy a quedar una noche, mañana ya vuelvo a Barcelona pero os tengo que enseñar este hotelazo, os voy a hacer room tour porque es precioso vale, por aquí se entra y tal cual entrar tenemos dos puertas, una a la izquierda y una a la derecha en la derecha tenemos un vestidor, vale, y al entrar yo pensaba que esto era la habitación para dormir y tengo como un mini salón con una tele enorme que me encanta y luego aquí a la izquierda está la cama que ya tengo todo destrozado pero es una cama enorme, enorme aquí voy a estar una noche y mañana ya vuelvo para Barcelona familia, mirad donde estoy, visita obligatoria siempre que vengo a Madrid y nada, he venido, en verdad íbamos a hacer directo pero siempre se nos... no hay tiempo es que no podemos hacer tiktoks, a hablar, nos ponemos a... literal a ponernos al día al final y nada, pues no hay directo pero bueno, vengo a cenar cena sana y yo y tú ah que no me has estado jajaja no, no hay que decir nada porque gente, como habéis visto, hoy duermo en el hotel S porque Adri mañana se va a la final de Disaster Chef es verdad, no me acordaba que van a ganar y se la pela van a ganar 50k van a ganar 50k y se la pela elegimos creer por mi mamá, por favor si gana, es que va a ser el día más especial de su vida o sea, por ella tenemos que ganar, tío por mi techu, te quiero mi techu pues eso gente, ceno aquí y ya me vuelvo para el hotel buenos días familia, me levanto en el hotel y ya son las 10 y me voy a desayunar porque si no, me voy a quedar sin desayuno porque a las 10 y media cierre vamos a ver qué hay para desayunar la verdad que no tengo muchísima, muchísima hambre pero algo de hambre tengo, así que vamos a ver este hotel es enorme, ¿vale gente? enorme, mirad esto vale gente, ya me he cambiado para ir a entrenar hoy por la mañana vamos a ir a entrenar tengo el AVE a las 5 de la tarde para volver a Barcelona y quería aprovechar para entrenar un poco ahora que me estoy recuperando de la apendicitis que ya tengo las cicatrices muchísimo, muchísimo mejor no quiero perder el ritmo el otro día, el lunes, hice mi primer entreno y la verdad que me sentí súper, súper bien así que no hay que parar y hoy vamos a entrenar aquí en Madrid y vamos a estar grabando cositas con una persona que no os habéis pedido mucho así que os va a moler un montón y vamos para allá gente, acabo de terminar el entreno y estoy muerta tío, me da mucha rabia lo que tardas en recuperar y lo fácil que se pierde el cardio, ¿sabes? o sea, te lo juro, antes de operarme el apendicitis estaba súper bien, te lo juro o sea, el día anterior yo había jugado un torneo y terminé el torneo y dije ya estoy bien el día siguiente operación tío, lo acabo de perder todo otra vez o sea, estoy súper fuera de forma me cansó al primer sprint qué rabia, me da rabia pero bueno, nos pondremos otra vez en forma que ojo, AVE Fénix aquí lo tenéis el AVE Fénix resurgiendo siempre de las cenizas vamos, let's go gente, para terminar el día ha venido Archie hemos grabado algunos retillos que les tenéis en TikTok aquí tenéis su TikTok y aquí tenéis el mío así que id a verlos y nada, me voy volando ya a Madrid porque voy a perder el tren que va, en verdad es porque le he humillado y ahí se me toca ir aquí ya mira todos los TikToks en nuestro TikTok qué bien ahí los tenéis todos TikTok en TikTok oh, me va a estar así chao gente, ya he subido al tren he llegado a tiempo y nada, de vuelta a Barcelona la verdad que estoy súper, súper cansada y con muchas ganas de llegar a casa y ver a Puma vale familia y hasta aquí el vídeo de hoy sé que no es el mejor videoblog del mundo es el primero y voy a mejorarlo y nada, quería hacer este vídeo principalmente para presentaros esta nueva categoría que va a haber dentro de mi YouTube que son los videoblogs semanales creo que es una idea súper guay que a mí me motiva mucho empezar a hacerla así conocéis un poco más de mi día a día un poco más de mí y así tenéis un contenido diario en mi canal ¿qué pasaba? yo quería ser súper constante en YouTube pero me sentía súper forzada en buscar ideas en pensar en vídeos y digo, tío ¿por qué no hago uno semanal? sí o sí, cada semana así tenéis uno cada semana sin falta y luego, pues yo qué sé si viene alguno especial algún viaje algún partido algún vídeo especial con alguna persona pues lo hago también aparte pero tener este vídeo semanal como rutina así nos vemos más las caras y sabéis un poco cómo es mi día a día así que nada sé que este no es el mejor vlog porque se me ha olvidado grabar algunos días bueno, tenéis el videoblog de Istanbul con Adri en mi canal de YouTube si lo queréis ver entero que ese sí que está perfecto pero bueno eso que voy a empezar a hacer estos videoblogs cada semana espero que le deis mucho apoyo que os gusten un montón y que me podáis conocer un poquito más vale nada, darle like comenta suscríbete al canal activa la campanita para no perderte ninguno y nos vemos muy muy pronto vale un besito chao chau chau chau